... Satisfacer los deseos de la gente y contribuir a la elevación de la cultura Y hablando de noticias, NHK cuenta con un programa que es el de mayor popularidad en Japón Su nombre, Ohio, Nipón Y aunque se oiga como albur, no lo es Esto significa, buenos días, Japón El cual cuenta también con su límite En Japón, hubo una tradición de que los comentaristas de noticias puedan siempre comer Y ahora en la generación anterior a la nuestra, las mujeres hicieron mucho esfuerzo y como resultado hay muchas mujeres conductoras, gracias a estas veteranas No es fácil trabajar en un programa de noticias Y para esta simpática mujer, el trabajar en esto, muchas veces y por desgracia, le ha hecho encarar momentos muy difíciles Yo llevo casi tres años en este programa Y hemos presentado muchísimas noticias La más impactante fue la del atentado con gas harin Aquí en Japón, se creía que no existían ni atentados ni violencia Ohio, Nipón, se transmite de lunes a viernes todas las mañanas Y como también tiene su competencia El esfuerzo por mantener la preferencia del público debe hacerse día con día Nuestro programa dura tres horas y treinta minutos Es un programa muy largo y la columna principal del programa son las noticias Cuando transmitimos este programa, todo el mundo está por salir de sus casas a trabajo o a la escuela Por eso tratamos de transmitir noticias precisas y con paz En México muy rara vez nos enteramos de lo que está pasando al otro lado del mundo Por esto, le damos una probadita para que esté enterado Estamos en la estación de televisión NHK Una de las seis televisoras que se encuentran en Japón y transmiten a nivel nacional Este televisor está comprometida con su público para dar veracidad a todas sus noticias Osvaldo Ochoa, TV Azteca Desde Japón, ahora México ¡Gracias! 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 liter Virginia